Muy buenas tardes al Cuerpo de Cadetes, del Colegio Militar de la Nación. Buenas tardes también a todos aquellos que nos siguen a través de las distintas redes sociales. Buenas tardes, hoy asistimos a la última conferencia de estas Jornadas San Martiñanas 2021. En esta ocasión, el disertante será un hombre muy querido del Colegio Militar, que ha brindado más de 25 años trabajando, ejerciendo la docencia en estos claustros académicos. Una trayectoria vastísima, dedicada a la educación de los futuros oficiales del Ejército Argentino. Estamos hablando del profesor licenciado Carlos Pesado Palmieri. Aquí estuvimos nosotros, de profesor de Historia. Lo recordamos con gran cariño, particularmente en aquel curso preparatorio y en el primer año del Colegio Militar. En esta ocasión, el querido profesor Carlos Pesado Palmieri nos va a hablar de otro aspecto singular, de otra cuestión que debemos profundizar, debemos meditar, debemos ahondar más en la figura de nuestro máximo arquetipo, el padre de la patria. Estamos hablando de la relación entre este San Martín y Estratega con la preocupación que tenía para fomentar el estudio, para fomentar las letras en la población, en la gente, indistintamente de la condición social o el nivel de educación que tenía. Pero sí comentó abiertamente las letras. Y en este San Martín, que en síntesis es San Martín y la cultura. Prestemos atención porque es otro aspecto quizás desconocido, pero que debemos conocer en esta faceta grandiosa de nuestro gran capitán. Ahora, el profesor Juan Blaustein dará lectura a la síntesis de la trayectoria intelectual y académica del expositor. Juan, por favor. El profesor licenciado Carlos Pesado Palvieri es profesor nacional en Historia, egresado del Instituto Superior de Profesorado Antonio María Sáenz de Lomas de Zamora. Es licenciado en Ciencias de la Educación, egresado de la Universidad de El Salvador. Ejerció sus cátedras en la Universidad de Lomas, la Universidad de El Salvador, de la Universidad Católica Argentina. Dirigió y enseñó en el Instituto Superior del Profesorado Antonio María Sáenz. Y como adelantó el Teniente Coronel Rospide, más de 25 años fue cobijado por las paredes del Colegio Militar de la Nación. Es docente e investigador. Pertenece a las instituciones. La Fundación Nuestra Historia, el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Es miembro de número del Instituto Argentino de Historia Militar. Es miembro de número de la Academia Argentina de la Historia. Y entre sus publicaciones se destaca Tomás Grigera, Un Hombre Bicentenario, Las Provincias Unidas de la América del Sud, Un Proyecto Malogrado, y El Quinto Centenario y la Identidad Americana. Hoy el profesor Pesado Palvieri nos hablará Somo de San Martín, el Estratega Militar, culto, gran educador, vocacional. Carlos, te cedo la palabra. Buenas tardes, amigos. Quiero, en esta oportunidad que me brinda el Colegio Militar de la Nación, saludar cordialmente, en sus jornadas sanmartinianas, a ese claustro al que pertenecí por cerca de tres décadas, al señor director, a los señores oficiales, a sus profesores y al cuerpo de cadetes todo, que representan para la historia de mi vida personal una de las etapas más felices. Advierto así que he de omitir, que he de omitir, en el tema que nos ocupa a San Martín como educador familiar de su hija. Primer deber natural ejercido por los padres. Conocimos todos por tradición escolar como San Martín Camino del Ostracismo, agraviado, viudo y enfermo, llevó a Merceritas malcriada por su abuela a Europa para encargarse severo de su integral formación. Ello ha merecido un trabajo anterior de otras características que por su extensión he considerado inapropiado tratar hoy, por lo que con dicha excepción inicio esta exposición. Hay ciertos rasgos eminentes de San Martín, tales como el genio político, las miras de estadista, la figura moral, la cultura personal, la promoción de la educación popular que hemos de destacar para conocer en sus fundamentos documentales su cultura y su actuación en favor de la misma. ¿Qué autores hemos consultado para esta exposición? Son los que me permito hacer frente a cadetes del Colegio Militar de la Nación que muchos recuerdos gratos me traen por tantos años de vida académica semanal junto a ellos, de lunes a jueves, entre 1985 y el 2012, los testimonios propios del archivo documental de José de San Martín. La bibliografía de la misma que he utilizado no es una propia investigación, sino un glosario y ilvanado de historiadores sudamericanos como los chilenos Benjamín Vicuña Maquena, Domingo Amunategui y de mi personal amistad Don Juan Vargas Cairola. Los peruanos Mariano Pasoldán, Manuel Vargas y de la Puente Candamo, este último gran historiador peruano fallecido en el 2016, muy longevo, con quien pudimos dialogar en su visita a Buenos Aires en la década del 80 sobre un trabajo mío que trataba la entrevista de Guayaquil como un haz de interrogantes. Y los argentinos clásicos que enfocaron el tema del que me ocupo, Bartolomé Mitre, José Pacificotero, Teodoro Caliebois, José Torre Revelo y el coronel Raúl Aguirre Molina con aquel viejo trabajo de 1948, San Martín, amigo de los libros. Más los de mi trato y amistad personal, Guillermo Furlo, en mi formación juvenil, Antonio Pérez Amuchastei, del que fui lábil discípulo, al que traté junto a Ezequiel Ortega en la cátedra extracurricular de estudios sanmarteñanos, del que fui coordinador en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en el año 1978. Juan Carlos Sureti, maestro de la fe, con el que compartí sus últimos años en el claustro de la UCA y Aníbal Jorge Luz Uriaga junto a Enrique Mario Mallocchi, son todos los autores por el que han de seguir ustedes un itinerario caleidoscópico acotado por el tiempo que disponemos, basado en sus aportes, dado mi deuda con la fuerte amistad tenida con algunos de ellos en fiel relación de aprendizaje. En esta selección he querido resaltar enfáticamente la faceta educativa de nuestro arquetipo militar y la formación cultural del padre de la patria. De ahí el nombre que hemos puesto a esta exposición, San Martín, el estratega militar culto, gran educador vocacional. ¿Cuál fue la formación recibida? La preparación intelectual de San Martín cuando viajó a España de corta edad con sus padres era apenas un saber elemental. Así que fue, en realidad, finalmente un autodidacta. En Madrid cursó cuatro años en el seminario de nobles donde estudió humanidades mezcladas con matemática y dibujo. Es probable, dado la época que aprendiera allí el francés, idioma que dominó ya que fue lector asido de libros escritos en esa lengua. A partir de entonces, de los 14 años, su vida sería toda de guarnición y campañas y su madurez intelectual la obtenida por un esfuerzo de autodidacta. Según las constituciones de 1730, aprobadas en épocas en que el establecimiento pertenecía a los jesuitas, el fin de la educación era, de acuerdo a la ratio studiorum, cito, formar el caballero cristiano para que, con sus palabras y sus ejemplos, pudiera enseñar a sus familiares los ejercicios de virtud, piedad y modestia cristiana y el instruirlos en aquellas facultades o ciencias que más adornan a la nobleza, como son la gramática, la retórica, la poética, las lenguas francesas, italiana y griega, sin que les falten a los que tuvieran espíritu y talento para facultades mayores, a quienes se les enseñe la lógica, la filosofía, la matemática y el derecho común. Fin de la cita. Después de expulsados los fundadores, este plan siguió rigiendo con pocas variantes bajo la administración estatal. Seguramente, haber bebido de todas estas ciencias el libertador, ya que, al parecer, no pudo, más que cuando contaba ocho años en el año 1785 y solo permaneció en el seminario hasta 1789, en julio de 1789, ¿recuerdan? Plena Revolución Francesa. Y ahí es cuando San Martín pide que se le admitiese como cadete en el regimiento de Murcia donde comenzaría su formación militar. Las disciplinas elementales aprendidas en el Colegio de Nobles debieron avivar sus actitudes naturales, las que después, con el autodidactismo, lograron conocimientos más amplios. Esta especialización militar fue complementada con buen haber cultural que originará testimonios abundantes como el de Messier Gérard sobre el final de su vida cuando muere San Martín en 1850 que señala que poseía muy amplia instrucción, sabía y hablaba con facilidad el francés, el inglés y el italiano. Así San Martín, sin tener como base una vasta cultura general, llegó a ser un buen matemático y un regular dibujante. Pero sobre todos los conocimientos hubo uno que poseyó en grado sumo, afirma Zuretti, y que nunca logró alterar el equilibrio de sus cualidades. Supo despertar la pasión por la gloria, afirmando con sus virtudes de soldado el triunfo sobre sí mismo en las secretas batallas que libró, en la inviolable intimidad de la conciencia y esta vocación la mantuvo con sus lecturas. Vamos a dar desde esta característica una breve semblanza militar porque no nos corresponde en esta exposición detallar la vida y acciones épicas que enmarcan a nuestro máximo héroe, salvo en su conexión con nuestra temática por lo que debemos destacar su continua acción. Demasiada acción. Donde figuraron victorias y derrotas, sacrificios y heridas, enfermedad destinada a ser crónica y actos de pericia, de valor y de arrojo a precios de superiores y ascensos. Resulta cierto, indudable, que la experiencia es fundamental educadora, sobre todo si ella se complementa con un observador rúcido y profundo. Entonces, a la par del continuo aprendizaje de la actualización de conocimientos, medios y circunstancias donde actúa, se da la propia medida constructora y luego creadora por sobre todos esos elementos. Mucho enseña a tratar y guerrear con otros hombres en otras tierras. Mucho enseña a observar y compartir, seguir u oponerse a tácticas determinadas, estrategias y escuelas clásicas o recientes del siglo XVII o de 1796, inglesas o francesas, se atesoran conclusiones y observaciones, sitios, ataques, las distintas armas, todo se tornaría más adelante en factor constructivo a alegar. Resulta, pedagogo de las armas, quien alienta la clara convicción que ni los ejércitos se forman sin las enseñanzas adecuadas, ni los soldados individualmente, sin la precisa instrucción del caso. Pedagogo también resulta quien pensara que lo básico en toda empresa es el hombre y que tanto la gran batalla como el combate diario forman la patria. Consideró el general Aldolfo Espíndola la existencia de una escuela militar española, del valor, del honor, del cumplimiento del deber, aparte de los jefes y verdaderos estrategos. Así, San Martín tuvo conductores infinitamente previsores, luchas en montañas y mares, conducción y combates de fuerzas combinadas, luchas irregulares, populares y de emboscadas, de ataque y de defensa, observación del manejo de un comando y del puesto simple pero riesgoso del soldado, proximidad de maestros y también de mediocres, ambos, para recordar, en todo ello, en su capital de estrategia, lo valoraron Mitre y Otero, Orstein y Acame, también de Lepiane y tantos otros. Por eso afirmamos que San Martín fue un pedagogo militar. Los estudiosos sanmartinianos, así lo llamaron, por su vocación educadora, también le dijeron pedagogo de la necesidad, por provenir de la noble y difícil profesión militar, queridos cadetes, en él, encarnada, que encontró en su hacer la necesidad de formar al hombre y de colmar sus carencias conformadora de una tácita pedagogía ética. Comienzan a la par sus axiomas, sus ejemplos y sus lecciones. El soldado se formaba, no se improvisaba. Necesitaba seleccionarse y ejercitarse técnicamente. El ejemplo debía darse y cultivarse desde arriba. La disciplina y el orden eran elementos básicos y el honor profesional otro factor indispensable para sostener el de la patria. Nada debía dejarse a la improvisación y el azar. El duro oficio de combatir siempre necesitaba primero de una escuela, pero para la selección del elemento humano no solamente recurría a las condiciones físicas y a las aptitudes demostradas en ese terreno. Incluía San Martín una pedagogía de la ética, aparte de las ejercitaciones prácticas de quienes iban a combatir y otra faz pedagógica sin duda fue la formación académica de los oficiales. Por todo ello fue un verdadero conductor, el que guía, el que enseña, el que muestra el camino. Educar para la libertad que debía acompañarse con la otra, educar para la solidaridad con los pueblos hermanos, toda su gesta libertadora así lo demuestra. Voy a tratar ahora un tema que me es demasiado sensible, San Martín como bibliófilo, en San Martín el amor por los libros. Está documentado que el libertador dio gran importancia al libro y que fue amigo de los libros, no en una forma común, sino en su grado más alto. La prueba evidente la constituye el inventario de su biblioteca o librería, como la llamaba el propio libertador, que se encuentra en el archivo de San Martín existente en nuestro Museo Mitre. Contiene la lista de los libros que conservó en Buenos Aires y que transportó a Mendoza cuando fue designado intendente de Cuyo. Permítanme en este acápite una referencia personal. Soy hombre de pocos bienes y soy un hombre muy mayor, pero el bien cultural más importante que poseo es mi biblioteca, que orgulloso señalo, supera los 10.000 volúmenes, las que fui reuniendo desde el alba adolescente, pero he sido un sedentario y pese a haber vivido transitoriamente en más de un domicilio, ella permaneció en la casa tradicional de la familia donde habitan hoy dos de mis hijas con sus respectivos hogares, vieja quinta donde tengo aún la torre de marfil de mi refugio intelectual. Ahora bien, tengo también directa familia militar, pero de otra arma que no se traslada tanto como les espera a ustedes queridos cadetes obligados en el ejército a cumplir distintos destinos a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. No habrá de serles fácil disponer de vuestro patrimonio cultural pese al recuso de Google dado que los libros no tienen suplente que los reemplace. Así que observen en tiempos tan disímiles en las comunicaciones como las que nos separan del libertador a este bibliófilo de excepción. La biblioteca de San Martín fue trasladada primero de Cádiz hasta Buenos Aires, luego a Mendoza y de allí a Lima. Sin olvidar que a su muerte su yerno Mariano Balcarce envió su librería final como el prócer la llamaba a Buenos Aires. Biblioteca producto de fuerte vocación de autodidacto y como tal integrada gradualmente entre temas e inquietudes a medida que se le abría el panorama del mundo entonces en la ebullición de una nueva época histórica. Ustedes están también ante una nueva época histórica en donde tendrán que ponerle el signo de su capacidad. Asimismo esos conocimientos que integraron la base de su cultura general no pudieron nunca conformar una cultura inerte ni meramente erudita impregnó su fuerte personalidad y fue la suya una cultura aplicada entre formadora y educativa como finalidad palpable en suelos argentinos y americanos palpable aún dentro de su gesta armada que condujo hacia nuevas formas y nuevos objetivos en el gobierno de una provincia y en el gobierno de una nación la peruana simplemente en la formación de la persona entre ellas su hija en la biblioteca se destacaron libros franceses en su mayoría también buen número de españoles portugueses e ingleses excepcionalmente bien fue dicho que la biblioteca sanmartiniana fue yacimiento de cultura al igual que la cantera de sus cartas y la suma de testimonios de contemporáneos y a la par es fácil asumir que San Martín no fue nunca un hombre de mera información erudita o libresca sino de cultura viva que biblioteca fundó además de dar libertad a los pueblos acariciaba a San Martín un gran propósito libertar las inteligencias por el establecimiento de bibliotecas populares su amor a los libros como expresión de su elevada mentalidad y su entusiasmo por colocarlos al alcance del pueblo aparece siempre aún en los momentos de mayor preocupación de su vida entre las iniciativas que quiso poner en práctica en su querida provincia de Cuyo debió figurar la instalación de una biblioteca pública la tarea de la organización del ejército de los Andes hubo de impedírselo en pero después de los triunfos de Chile en vísperas de iniciar su campaña al Perú el 3 de octubre de 1818 en momentos solemnes al suscribir en Mendoza su primer testamento no lo olvida dispone en ese documento que si falleciera en la campaña que va a iniciar las armas de su uso sean entregadas a sus hermanos políticos y que los pocos bienes que posee pasen a su esposa doña Remedios de Escalada o a su heredera la niña Mercedes de cuya educación se ocupará al partir de su ostracismo en Europa en 1823 a su esposa designa también albacea testamentaria de sus disposiciones y le recomienda cito que la librería que actualmente poseo y posee y ha comprado con el fin de que se establezca y forme en esta capital una biblioteca quede destinada a dicho fin y se lleve a puro y decidido efecto su pensamiento primer testamento de San Martín por supuesto no el último las intenciones de este primer testamento quedaron de facto anuladas por el mero hecho de haber llevado su autor de haber llegado su autor con vida al Perú esto es evidente ya que dispuso en 1821 que los libros que los libros que traía de Mendoza pasasen a la biblioteca pública de Lima que acababa de fundar otro de los presentes que San Martín dejó en Cuyo fue la imprenta fue la imprenta que le solicitara pues Redón para organizar la campaña libertadora Chile quien le contesta pues Redón de esta forma cito que con la pólvora que saldrá dentro de otros días va también la imprenta que ahora me indica le sería necesaria limitándola solo al servicio del ejército para sus proclamas partes boletines etcétera y no para uso de doctores esto es una carta del 27 de noviembre de 1816 que comenta Mitre mandada por el director supremo pues Redón a San Martín quedará detenida en Mendoza y de ella saldrá la proclama anunciando al pueblo el triunfo de Chacabuco en febrero de 1817 primer impreso mendocino del que se tiene noticia luego de esa victoria O'Higgins ante la partida de San Martín a Buenos Aires por dos meses con la intención de buscar apoyo para su expedición que terminaba en Chile la campaña al sur y luego la del Perú recibe del ayuntamiento de Santiago el obsequio de 10.000 pesos oro en gratitud y para los costos del viaje sorprendido por la dádiva al iniciar su viaje dejó al cabildo depositario de esa suma y desde Mendoza le respondió gentilmente que no se dieran por ofendidos por no aceptar él la donación por cuanto no era cito textual capaz de desairar los respetos y consideraciones que me debe esa ilustrísima y benemérita corporación y enseguida les propone para que no se malogren del todo sus deseos permítame que destine últimamente este fondo a un establecimiento que haga honor a ese benemérito país la creación de una biblioteca nacional que perpetuará para siempre la memoria de esa municipalidad sigue después el ilustre San Martín la ilustración y el fomento de las letras concluye es la llave maestra que hace felices a los pueblos yo deseo que todos se ilustren en los sagrados derechos que forman la esencia de los hombres libres a Lima también llevó consigo sus libros transportándolos encajonados después vamos a decir son 11 cajones hay que imaginar la época hay que imaginar la dificultad de trasladar esos libros todos los libros dice que contiene este cuaderno San Martiñano fueron regalados por mí a la biblioteca pública de Lima tal donativo se hizo previa a una selección quitándole en particular los libros de carácter técnico militar su número quedó reducido más o menos a unos 459 volúmenes de acuerdo con el inventario de Mendoza figuran allí unas 276 obras pero son obras son colecciones por eso integran 745 volúmenes los que pueden agruparse en dos grandes secciones obras de conocimientos militares y obras de ilustración general estas últimas representan el 80% constituyendo los temas de historia la mayor cantidad las cuatro quintas partes de los libros están escritas en francés el resto en español uno que otro en inglés tres o cuatro en portugués y uno en latín me refiero siempre a las colecciones no se piense en un solo libro al leer el catálogo se observa la existencia de obras muy variadas y los libros principales del momento de su diversidad se desprende también la línea esencial de la figura de San Martín hombre de su tiempo tiene preocupación por las ideas que se discuten aúna a esta inquietud el tan común afán de conocer las tierras apartadas sin olvidar las disciplinas de su especialidad son favoritos los diversos asuntos prácticos San Martín aparece íntegro y total dice de la puente Candamo este gran historiador peruano fallecido en el 2016 bien longevo de 90 y pico de años no sé si hasta 96 años estuvo con el que tuvimos el privilegio de haber discutido lo que he señalado párrafos anteriores a través de su biblioteca dice de la puente Candamo con inquietud plena afán de progreso deseo de conocer y de indagar pero esto sin olvidar lo que es fundamento de su vida y rasgo esencial de su persona el militar después sólo después el político el ideólogo el viajero el hombre práctico pero primero y sobre todo el militar y por ello su vida es milicia al servicio de un ideal los libros que tocan los temas históricos constituyen el mayor número el tema dominante naturalmente se refiere a la revolución francesa y a las guerras de Napoleón nos encontramos desde las memorias del jacobinismo cinco tomos hasta la historia del directorio ejecutivo de la república francesa desde la historia romana en doce tomos a las obras históricas de Voltaire el congreso de Viena en dos tomos y los 22 volúmenes de los trabajos de Mirabó la historia de Inglaterra en 16 tomos y una historia eclesiástica en 28 y se lo sigue suponiendo mazón a San Martín no sé para qué leería esta historia eclesiástica que es una historia eclesiástica de la iglesia católica apostólica y romana entonces las obras literarias ocupan el segundo lugar y son variadas y selectas describir las mismas más las filosóficas las de España e Indias las geográficas sus mapas cartas marinas y viajeros actividades prácticas y obras curiosas no demoraría en excesivo tiempo unido a al tiempo que vivía San Martín tenía la enciclopedía completa o sea la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias y las artes y de los oficios que San Martín tenía no sólo los 16 tomos inventariados sino se supone la colección completa cuyo primer volumen se editó en 1750 José Pacífico Otero describe el catálogo de esa biblioteca donada a Lima contenida en 11 cajones en 11 cajones en 11 inmensos cajones mientras que Teodoro Callehuá señala ordenadas minuciosamente todas las obras de la llamada colección San Martín pero bien afirma el historiador argentino que y esto me sensibiliza enormemente que la destrucción de una biblioteca o museo es la más irreparable de las desgracias al proceder a la fundación de la biblioteca pública por decreto del 28 de agosto de 1822 me refiero a la peruana dos semanas después inaugurada solemnemente el 17 de septiembre el 17 de septiembre los donó a esta institución que sufrió grave destrucción cuando en la guerra del pacífico se instaló allí el ejército chileno siendo semidistruida por tal ocupación y restaurada luego por el gran tradicionalista el gran escritor de costumbres don Ricardo Palma que la religió por largos 30 años pero no todo terminó allí la peor tragedia ocurrió en 1943 con el voraz incendio ocurrido perdiéndose casi todo su invaluable repositorio incunables manuscritos documentos fundamentales históricos americanos etcétera sólo se salvó el archivo nacional allí radicado al menos de unos 600 títulos de la donación original del protector sólo se salvaron siete ejemplares quien no llora por esto una dación y generosidad extrema nos queda brevemente señalar la donación póstuma a la ingrata a Buenos Aires en dación generosa y altruista para su biblioteca nacional en una catalogación del envío de Mariano Balcarce a su hijo político en 1856 efectuada por Torres Revelo material este del que era particularmente afecto San Martín que revela sus últimas lecturas antes que le aquejara la parcial ceguera que le afectó en sus dos últimos años y que en cantidad sumaban sus volúmenes la quinta parte de los donados en Lima las obras de esta última donación son sin duda la exteriorización de sus amores de bibliófilo son los libros que habrían servido de solar espiritual en los últimos días de su existencia lo comenta un hombre en el final de su vida y lo comento porque esa sensibilidad del refugio en los libros y esa tremenda situación final de San Martín frente a su ceguera no deja de conmovernos por lo menos a mí son magníficos en su tipografía como en la calidad y la abundancia de los grabados hoy día no es fácil encontrar ediciones tan hermosas debió apreciar y cuidar esos libros con delectación si los observamos todos poseen su sello o los más de ellos llevan escrito de su puño y letra su nombre general San Martín otros llevan el mismo en sus tapas grabados en oro por el encuadernador y en el museo histórico nacional existen algunos que tienen un sencillo ex libris en general todas estas obras presentan la misma índole que las donadas a la biblioteca de Lima viajes historia filosofía artes y oficios el educador vocacional Ezequiel Ortega afirma que la educación como actividad noble y formadora ha tenido su comienzo práctico e intuitivo los papás luego se hizo cada vez más escolar cuando en la trayectoria de las civilizaciones fue captándose lo básico de su hacer estados y especialistas hoy tratan de abarcarla y conducirla en la totalidad de su proceso por ciclos por niveles pero siempre formas de actividad fuera de teorías metodologías y sistemas educativos ciertos impulsos muy notorios entre los siglos XVIII y XIX respondieron a concepciones e inspiraciones individuales a la sola intuición al arte y al amor por enseñar por formar personas como aspectos excelsos del amor al prójimo hubo así educadores vocacionales ellos se sintieron atraídos por la problemática de la disciplina convencidos de su básica importancia total que dependía de la eficacia o no de su aplicación y de la vasta edad que pudiera ejercitársela nada menos que el porvenir humano el individual y el social pensaron así que ello era lo más sólido que podía cimentar a las nuevas naciones americanas soñaron con ciudadanos de elevación de alma con gobiernos que gradualmente adquiriesen la perfección requerida para ser felices a los pueblos para ser felices a los pueblos que mediante la educación lograron cambiarse lograran cambiarse hasta el genio y la índole individual y además se labrara el porvenir de esos países tal el caso muy concreto de San Martín autodidacto en buena parte de su haber cultural especialidad militar aparte convencido de la eficacia ciento por ciento de ese resorte admirable de la sociedad actuó como verdadero educador aun cuando su misión y empresa lo llevaron a mundos de la guerra y la política de la economía y de la sociedad pero fuesen ellos y no solo en el mundo de la enseñanza y la cultura donde mostró de lleno su cabal papel de educador educar educar sí para que todo cuanto se lograra resultara firme y fruto de honda convicción educar en táctica y estrategia en itinerarios y formas de realizar empresas educar para reformar el genio y la índole para lograr actividad constancia e idoneidad desde el camino inevitable de las armas atenuándolo por medio de actitudes equilibradas por negociaciones por guerra de movimientos o de zapa a los caminos de construir un estado de elegir una nación más otras naciones que sustentaran el continente educar el elegir una academia de matemática en Tucumán después de la derrota de Cipe Cipe y la pérdida del Alto Perú destinada a lo que quedaba de ese ejército del norte o dar ciertas normas y ejemplos para llegar a la conciencia del propio manejo eran tratados confederaciones y escuelas de primeras letras o bibliotecas e institutos especiales asimismo dado la riqueza de su personalidad con márgenes originales evidentes surgen otros aspectos de no menor interés en el caso de San Martín el prerromántico ruso pudo entremezclarse con los estoicos epíteto y séneca como lo estuvieron en los anaqueles de su biblioteca y en sus citas de algunas cartas clásicas del libertador a Godoy Cruz en 1816 siendo gobernador intendente de Cuyo se interesó por todo lo que propendía al adelanto material y moral de la provincia fomentando al máximo como en Mendoza las escuelas que había en esa ciudad confiado en la acción formativa de la escuela se dirige a los maestros en una carta circular del 17 de octubre de 1815 y en ella expone las exigencias de la nueva educación dicen fragmentos de ese documento la educación forma el espíritu de los hombres todo lo que existe es capaz de educación la cultura el temperamento hasta la genialidad todo cede a la acción fuerte de este admirable resorte de la sociedad determinando en las naciones las alternativas de su ser político fin de la cita confiando en la vocación del maestro y convencido de su eficacia educacional el futuro educador señala el destino del preceptor de primeras letras que usted ocupa escribe San Martín cito le obliga íntimamente a suministrar estas ideas a sus alumnos recuerde usted que esos tiernos nuevos dirigidos por mano maestra formarán algún día una nación culta y libre y gloriosa para ello sigo cito textual el gobierno le impone el mayor esmero y vigilancia en inspirarles el patriotismo y virtudes cívicas haciéndoles entender en lo posible que ya no pertenecen al suelo de una colonia miserable sino un pueblo liberal y virtuoso y después de la exposición de principios para abreviar sigue la aplicación práctica a cuyo fin se lo dice a los niños a los maestros a los monitores para los niños a cuyo fin para excitar ese espíritu en los niños y ahora agrega como en el común de la gente como en el común de la gente cumplirá usted exactamente desde la semana actual la superior orden relativa a que todos los jueves se presenten las escuelas en la plaza mayor a entonar la canción nacional la canción nacional a ver el himno el ícono uno de los símbolos patrios más importantes el himno la canción nacional ahí el himno no volerizado el himno que es una es un tono guerrero es ese que escuchábamos casi tres décadas al entrar al colegio militar bien parados y cantado por los cadetes en ese estupendo patio de honor con voz fuerte el himno que nos enfervoriza ¿se entiende lo que digo? bueno de este documento puede inferirse el alto concepto de la educación que tenían los hombres de la revolución y al mismo tiempo la importancia que concedían a la acción educativa social del maestro del maestro no de los trabajadores de la educación del maestro que usaba pizarra que se ensuciaba las manos con la tiza y que debía estar presentable sabiendo que debía estar parado en su tarima o sentado en su silla no arriba de la mesa aunque la disposición no era una novedad ni siquiera en el orden patriótico ya que Fray Cayetano Rodríguez llevaba en Buenos Aires sus alumnos a cantar las canciones patrias frente a la pirámide de mayo que San Martín ordenar esa práctica es un indicio harto elocuente de su preocupación pedagógica no de imitaciones baratas de su preocupación pedagógica patriótica en segundo término hemos de evocar a las escuelas conventuales y particulares existentes en Mendoza que se adhirieron a las iniciativas del Libertador prevaleciendo en todas el espíritu militar alentado por el más ardiente entusiasmo de amor a la patria no bien escuchen esto no bien comenzó a formarse dice Sureti el ejército de los Andes los alumnos de las escuelas se organizaron en batallones y se les enseñaba los ejercicios militares a ver cadetes a ver amigos la patria se hizo con sudor con sangre con lágrimas no solo la de Churchill la nuestra no se ganaron en pactos de cancillería se ganaron con sangre con esfuerzo con muerte con división de familias esa es la patria esa es la Argentina épica que ustedes hoy deben representar semejantes esfuerzos por la educación elemental hasta llevar a sus acciones en tal sentido como protector del Perú al mismo nivel superior con el reconocimiento de su prolífica acción cultural por la famada universidad de San Marcos que era de similar prestigio a la universidad de Salamanca española es otro palpable testimonio reconocido por sus contemporáneos y vamos llegando al final renuncia y legado antes de partir para Guayaquil San Martín había dejado el mando político al marqués de Torre Tagles pero al mismo tiempo le había encargado que allanara las dificultades para la pronta reunión de un congreso constituyente San Martín decidido a no continuar en el gobierno quería oír las decisiones que tomaran los representantes del pueblo a quienes correspondía señalar la forma de gobierno que debía darse al nuevo estado era hombre de guerra y poco prefería las tareas de gobierno estando a la vez muy quebrantada su salud de regreso del encuentro con Bolívar donde muestra ahí el máximo renunciamiento se abocó a impulsar las reuniones de las comisiones encargadas de redactar el anteproyecto de la primera constitución del Perú y todavía hubo algún mensaje educativo oficial que celebraba a Bolívar como el que había dado la independencia al Perú pero estamos todos realmente desinformados al menos analfabetos de la historia instalándose solemnemente ese congreso el 20 de septiembre de 1822 ese congreso constitucional en el local de la Universidad de San Marcos en presencia de los diputados que él mismo había convocado y que por primera vez se reunían en Lima San Martín procedió a despojarse de la banda protectoral insignia de la máxima autoridad reasumiendo el pueblo su poder soberano y dejaba dice Vicuña Maquena de ser grande como caudillo pero se hacía por aquel acto el primer ciudadano de América así voluntariamente se opacaba para siempre de la escena el hombre nuestro libertador hispanoamericano pero su acción y su ideología en favor de la educación perdurarían en las disposiciones que tomó el congreso señala algún autor que se declaró la instrucción que era una necesidad común se exigió a todos los ciudadanos saber leer y escribir se dispuso en esa constitución que junto con el catecismo de la religión católica los alumnos aprendiesen una breve exposición o tratado de las obligaciones morales y civiles las obligaciones y luego los derechos se estableció que la futura legislatura ordenara lo conveniente tanto para la instrucción primaria como para el progreso de las ciencias las artes y las letras y que finalmente para una mejor ordenación de los estudios se establecería una dirección general de enseñanzas en la capital de la república dispuso también la apertura de escuelas o colegios militares y se declaró que todos los departamentos del Perú tenían derecho a la instalación de establecimientos de instrucción adaptados a sus necesidades conclusión tiempo es de terminar el gran capitán de los Andes el libertador de Chile y protector del Perú prestó a todas las ramas de las actividades humanas especial atención mostrándolo como un formidable estadista Vicuña Maquena se asombró que San Martín tan argentino fuera ferviente ciudadano en Perú así como chileno en Chile señalando que cito mientras Bolívar asimila por orgullo San Martín emancipa por amor bien se comprende así que San Martín pudiera exclamar mi causa es la causa del género humano su obsesión por la ilustración su amor al orden su constante oposición a la anarquía su minucioso estudio de la realidad que siempre efectuara antes de cualquier aplicación de principios su deseo de educación progresiva sin cambios violentos caracteriza su obra según lo señala el propio Sureti en su decreto del 6 de julio de 1822 en el Perú volvía a afirmar que sin educación no hay sociedad para señalar luego textual que los hombres que carecen de ella pueden muy bien vivir reunidos pero sin conocer la extensión de los deberes y derechos que los ligan en cuya reciprocidad consiste su bienestar habría que repetir varias veces esta frase para aplicarla en nuestro hoy por su acción cultural reformadora San Martín abarca todo lo que interesa a los pueblos donde le toca actuar modificando sus leyes señalando por medio de ellas altísimas finalidades y según lo vimos en esto que he expuesto hasta ahora al menos en tres instantes de su intensa vida en solo amigos una década la vida pública de San Martín en lo que hace a América ocurrió entre 1812 y 1822 1823 después tiene referencias y apoyos a la independencia argentina desde Europa sin duda pero su acción pública protagónica son solo una década es por este aspecto de su obra que sin haber tenido un propósito educacional o cultural expreso podemos considerarlo como uno de los grandes educadores del continente americano no nos quedemos con uno o dos nombres incluyamos a San Martín como educador en la Argentina no hay nadie desde la cumbre de la escala social hasta sus peldaños más modestos a quien no lleguen de algún modo las enseñanzas del libertador cerrando este autor el final de su libro previo a los vastos aportes documentales contenidos en sus apéndices así su lección de austera y abnegada perseverancia es lección de lucha constante para que alcancen los pueblos por todos los medios que brinda la cultura junto con su libertad política su elevamiento y perfección moral su elevamiento que Argentina en su identidad reafirme reasigne estos objetivos finalmente jóvenes amigos déjenme llamarlos así otra vez más dado que mi vejez y mi amor doquendi y estimo me autorizan esa pretensión son ustedes los hombres de armas firmes custodios de nuestra soberanía territorial en San Martín tienen un paradigma a seguir sin temor a que su veneración los haga identificarse con aquel que fue llamado por Mitre un hombre misión y comprometerse así con la libertad de nuestro pueblo todo la nacionalidad definida en sus fronteras y su genuina cultura descansan y perviven en las nuevas generaciones dispuestas a jugarse por ellas hasta perder la vida Dios premie vuestro juramento en la defensa de ambas bendiciones bueno creo que no hace falta agregar mucho a esta disertación extraordinaria el profesor pesado Palmieri hablándonos de San Martín y la cultura en general San Martín amigo de los libros como señaló el profesor preocupado permanentemente por la formación no solo militar sino también académica de sus oficiales era tan grande el amor que tenía por los libros el general San Martín como dijo el expositor que los trajo desde España cruzaron el océano llegaron a Buenos Aires de allí se dirigieron a Cuyo nuevamente fueron reembarcados y a través del pacífico llegaron al Perú cuánto amor tenía cuánta pasión por la lectura debería tener San Martín o sea que era un hombre completísimo en todos sus aspectos de la vida y tanta era su preocupación por la cultura por el fomento de las letras que fundó bibliotecas donó parte de sus libros y después ya no se quedó con nada ya al finalizar su vida el resto de sus libros llegaron a través de su familia a Buenos Aires a la Biblioteca Nacional como se hizo mención fundó la Biblioteca de Lima donó parte una parte importante que él redució por haber obtenido los triunfos en Chile donó una parte importante decimos para fundar la Biblioteca Nacional de Santiago de esa nación hermana en definitiva San Martín fue un hombre de cultura un educador vocacional agradecemos nuevamente del departamento extensión universitaria al profesor Pesado Palmieri muchas gracias profesor y para finalizar creemos que hemos alcanzado el propósito general de estas jornadas sanmartinianas que estuvieron destinadas a buscar al gran capitán rendirle homenaje a ahondar y profundizar en su figura como hombre de acción y como hombre de pensamiento muchas gracias y hasta las próximas conferencias el año que viene gracias 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 por ver el video.